Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenos días. Buenos días Buenos días Buenas tardes profesor Buenas tardes, buenas tardes, buenos días Me he confundido Me he confundido Buenos días Mi casa tiene lentes Mi casa tiene lentes Ah ya, correcto, buenos días Hola profe ¿Cómo está? Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Buenos días Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Buenos días profe Buenos días profe, good morning Buenos días profesor Buenos días Buenos días Good morning teacher Good morning student Good morning professor student Buenos días Buenos días Inker Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo lo han pasado? Bien ¿Estás vacaciones? Bien Bien Qué bueno Qué bueno Qué bueno Buenos días Me fui al mall A San Marín Allá Qué bueno Qué bueno Siempre y cuando Yo me fui A un lugar Que se llama Limonal Allá Qué bueno Qué bueno Qué bueno Lo importante es que estén bien Yo me fui a un río Allá Qué bueno Belleza Está bien Lo importante es Yo también Yo me fui a un río En Limonal Llamada El río de los lagartos Allá Qué bueno Estuve en mi casa jugando Me cuché en mi casa Qué bueno Eso es En mi casa Correcto Está muy bien Profe No podemos hacer ejercicio Porque mi piso Otra vez está resbaloso Porque hoy día trapeado A veces aquí A veces me están trapeando Ayer yo vi solo Mi miseria Hola profesor Hola buenos días Entonces cuando le toque Hacer las abdominales Va a hacer las abdominales Pues ahí sí Profe ya me fui a buscar Ah ya qué bueno Profesor Profesor Ya traje mi botella de agua Ah ya qué bien Qué bien Qué bien Qué bueno Me alegra Muy bien Los que tienen problemas Que están rapeando En el momento de hacer las abdominales Si la pueden hacer bien Es hasta mejor Claro ahí sí Claro Listo Buenos días Buenos días Refresca la espalda Correcto Buenos días 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 con todos Bueno Vamos a empezar la clase De educación física Correspondiente A la cuarta semana Por favor todos poner mucha atención, encender sus cámaras, tenemos clase número cuatro, correspondiente a la materia de educación física, si tenemos 27 de 07 de 2021. Tenemos, vamos a empezar, miren, las prácticas de juego cooperativo y de oposición que viene a ser la unidad que se está realizando con ustedes y el trabajo que se realiza en base a la planificación curricular junto con el Ministerio de Educación y la Unidad Educativa Unido. Tenemos la primera destreza de la cuarta, participa en juegos cooperativos. Por favor, Matías, siga leyendo. Destreza, participa en juegos cooperativos de oposición de manera segura, cuidando de sí mismo y sus pares, identificando las demandas motoras, conceptuales y actitudinales, entre otras, y lógicas particulares para ajustar sus acciones y decisiones al doble del objetivo de los mismos. Correcto, sí. Miren, la práctica, la práctica cooperativa y oposición significa el trabajo que ustedes van a realizar y el trabajo de coordinación que tienen con sus compañeros y su compañera, su compañero ya saben el trabajo que usted va a realizar, donde ustedes tienen que tener una buena ubicación, ¿sí? Para que su compañera pueda, o compañero pueda realizar la actividad correspondiente. Las partes centrales y la parte motoras es una parte muy fundamental en cada deportista o cada estudiante que va a realizar una actividad. Y el objetivo, ¿cuál sería el objetivo? Será que trazarse las metas, trazarse el trabajo que vamos a realizar en base en lo que el profesor le está enseñando, diga. En este caso, el profesor se está guiando con esta destreza, que esta destreza es la que va a permitir de que el estudiante pueda realizar todas las actividades correspondientes. Miren, lo que tiene que ver la destreza, la destreza en esta parte de la gimnasia artística, gimnasia rítmica, y no solamente ella, sino el sinnúmero de actividades deportivas que realiza. La coordinación, la flexibilidad, ¿sí? También practican. Correcto, así es. El equilibrio, ¿sí? Todo esto ayuda al fundamento para poder realizar la actividad. Profesor, la flexibilidad y el equilibrio es lo que más hacen. Correcto, así es. La concentración también. Así es, es verdad. Y tenemos ejercicios gimnásticos acrobáticos, como les tuve, y no solamente la gimnasia, usted realiza un ejercicio acrobático. Puede ser en la actividad diaria que usted tenga, y en el momento en que usted se va a una piscina, realiza una mortal, en el momento en que usted hace un rol para adelante, un rol para atrás, una parada de manos, ¿sí? Usted puede caminar mientras tanto tenga usted esa destreza. Esa duración de todas las cosas que yo jamás pude hacer. Correcto, de poder desarrollar la actividad, miren. Lo que tiene que ver la coordinación, ¿sí ven? La coordinación, el equilibrio, ¿sí, miren? La posición de los brazos, ¿sí? La posición de los brazos, miren, del compañero o compañera que se encuentra en la parte inferior, ¿sí? Miren. La parte inferior es la que va a permitir, con los brazos, con la parte superior, ¿sí? ¿Cómo va a tener, miren, la posición de los brazos, ¿cómo están? Está bueno. No están doblados, está coordinado, miren. Lo que tiene que ver la coordinación, miren, gesto corporal. Y la concentración. Correcto, en el momento que usted realiza, miren. La concentración, el equilibrio, la agilidad, la observación, la flexibilidad, la pensativa. La flexibilidad. Flexibilidad. Así es, muy bien. La flexibilidad. Ustedes mismos lo están diciendo, y ustedes mismos se están dando cuenta de lo que se, como se debe realizar una actividad, digamos, miren, coordinación, lo han dicho ustedes, flexibilidad. Y no solamente lo están diciendo ustedes. Coordinación, concentración, flexibilidad. Ah, sí, y estabilidad. Correcto, así es, muy bien, listo, muy bien, excelente. Y nosotros, en todo deporte, hay características, sí, en todo deporte hay características, hay características, sí, que tienen que ver las consecuencias, sí, y también hay las partes positivas, sí, que cada persona o cada deportista va a realizar. Causas y efectos, sí. Sí, listo. Pero fue una pregunta. Dígame. Hoy vamos a hacer ejercicio. Sí. Ah, ya. Listo, por favor, eh, Daniela, lea, Daniela Castro, lea, por favor. Profesor, una pregunta que usted haría, es positiva, usted hace. Sí. Sí. Porque ya que yo no abro las diapositivas. Bueno, continuamos, continuamos. Profesor, si yo tengo la cámara apagada es porque estoy en la casa de mi abuelita y en esta computadora. Correcto, listo, ejercicio. Los ejercicios deben contener elementos acrobáticos, gimnásticos, flexibilidad. La flexibilidad es una de las partes principales, como les dije a usted, del equilibrio. En el equilibrio, el salto y el giro, así como movimientos de cooperación entre los competentes, competentes, de grupo realizando figuras y pirámides corporales, ¿sí? Esto, cuando se realiza la actividad, en este caso, la parte gimnástica. Todo esto, recreacional, se recrea, aparte de eso, está estirando, después de una actividad. Listo. ¿Qué actividades son recomendadas para realizar la vuelta a la calma? La vuelta a la calma significa que es la recreación, ¿sí? Cuando ustedes ya terminan de realizar un trabajo fuerte, viene lo que es la rutina de vuelta a la calma. ¿Cómo podemos hacer la vuelta a la calma? Puede ser con juegos recreativos o con ejercicios para recrearse, ¿sí? Espirar, elongar correctamente. Miren, lo que les dije, el estiramiento es instintivial. Dobla su pierna de atrás y mantiene su pierna adelante, como yo siempre les sé hacer, estirada. Estiramiento de cuádriceps en posición de pies, sostenga una de su pierna con la mano, del mismo lado. Estiramiento de flexor, de cadera, estirando el dorsal ancho y estirando los gemelos. Miren, aquí está lo que dice, todo esto que dice aquí, es como se debe realizar, miren, ¿sí ven? Cuádrices, gemelos, ¿sí? Miren, la forma como usted debe estirar. Esta es la forma correcta, ¿sí ven? La forma correcta, ¿sí? La forma correcta, miren, como se debe estirar. Miren, la forma correcta, como se debe estirar. La forma correcta. Parte recreacional, se recrea por medio, aquí está estirando también, aquí puede estirar, puede eslongar, sin número de juegos. ¿Sí? Y la tarea esta, ejercicio de expresión corporal. Pero esto yo lo voy a subir en esta semana. ¿Sí? Ejercicio de expresión corporal. Listo. Pero esa tarea la hizo, la hizo, la subió la semana pasada. Claro, correcto, listo. Pueden, por favor, ubicarse en un lugar, ubicarse, en un lugar, ubicarse, ubicarse, ubicarse. Ya estamos listos. Otra. Listo, ya tienen que estar ubicados, empezamos a caminar. Empezamos a caminar, caminamos, caminamos para cualquier lado, para cualquier lado caminamos. Seguimos caminando para cualquier lado. Listo, caminamos. Podemos caminar para cualquier lado donde nos encontramos, ¿sí? Para cualquier lado caminamos, caminamos. ¿Sí? Caminamos, seguimos caminando. Seguimos caminando. Empezamos a tocar. Listo. Rótamos. Eso. Lo que no puede trotar en un espacio, trotar en el mismo espacio. Eso, muy bien. Santiago, prende la cámara y trota. Seguimos. 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 Seguimos tratando. Para cualquier lado, aportamos. Solamente mantenemos. Solamente mantenemos el propio. Eso, muy bien. Seguimos. No caminando. No caminando. No caminando. Si estamos en el propio terreno. Sí. Esto. Sí. Si no, seguimos trotando. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Profe, me mareé. Seguimos tratando, seguimos tratando. Seguimos tratando. Seguimos tratando. Profesor, me estoy muriendo. Ya, eso. Estoy muriendo. Yo también. Muy bien. Seguimos. 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 Eso, muy bien. Seguimos. Seguimos. Seguimos Ahora movemos Bien, manos y brazos Seguimos aumentando un poquito Aumentando un poquito Aumentando un poquito Eso Seguimos aumentando un poquito Bien Nos podemos retrasar De frente Eso Seguimos 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 Carlos, ¿qué pasó, Carlos? ¿No lo veo trabajando? ¿Cuánto? Sí Vamos, seguimos Eso, muy bien Ahora recuperamos aquí mismo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Caterina, ¿no lo veo trabajando? Siete Ocho Profe, aquí en mi casa se está trapeando Ahí, 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 correcto ya Sí, sí, de verdad Listo Vamos Movemos Uno Dos Tres Cuatro Despacio nos movemos Eso, muy bien Muy bien Vamos a trabajar Desplazamiento Nos vamos a desplazar Ase lado Izquierdo Vamos Rápido Al centro Uno Dos Derecho Al centro Uno Talones Uno Dos Tres Cuatro Cinco Rodillas Uno Dos Tres Cuatro Desplásese Izquierda Al centro Uno Derecha Centro Uno Talones Uno Dos Tres Rodillas Se recupera Ahí nos recuperamos Nos recuperamos Nos recuperamos Vamos a coger el airecito Inhalamos Y exhalamos Inhalamos Y exhalamos Pueden tomar un poquito de agua Hidratarse un poquito de agua Se puede hidratar Listo Regresamos 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 Seguimos Uno Dos Tres Cuatro Nos vamos a desplazar A la piedra Vamos Al centro Uno Dos Tres Derecha Al centro Uno Dos Talones Uno Dos Tres Rodillas Uno Dos Tres Cochilera Uno Dos Tres Cuatro Cinco Recuperamos Esperamos Aumentamos una variante Si Aumentamos una variante ¿Cuál fue la variante que aumentamos? ¿Quién me dice? Profesor A mí me empezó A doler La La El pie Ah ya Correcto Correcto ¿Quién me puede decir Qué variante aumentamos? La cabeza ¿Ah? A mí me empezó a doler la cabeza Ya Ya Listo ¿Qué? No estás mareado ¿Qué variante aumentamos? ¿Ah? ¿Qué variante aumentamos? La policialera La policialera Es Correcto Policilena Muy bien Listo Seguimos Vamos a entrar Para los lados Seguimos para los lados Muy bien Para los lados Este es justo El camayón Y tomamos Uno Dos Tres Regresamos Uno Dos Tres Regresamos Profesor Disculpe que le interrumpa Pero Ayer yo me caí en las escaleras Y me está empezando De nuevo a doler el pie Ya Correcto Correcto Listo 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 Vamos Vamos Eso Bien Movemos Ahí nos recuperamos Miren Un poquito Retornamos Dos Otra vez Uno Dos Tres Vamos a trabajar Talones Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Pumma Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Póngilera Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Rodilla Uno Dos Tres Cuatro Cinco Esquimping Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bien Ahí se recupera Pueden caminar por el propio lado Listo Caminamos para cualquier lado Nos recuperamos Nos recuperamos Vamos Si puede recuperarse Ya saben ustedes Inhalar Y exhalar Listo Recompérense ¿Puedo tomar un poco de agua? Si un poquito de agua Hidratarse Ya les voy a decir Hidratarse Hidratarse Pueden hidratarse Listo Se pueden hidratar Vamos terminando con el trabajo Y ahí estamos a trabajar abdomen ¿Listos? ¿Listos? No fue calambre chino Mentira ¿Listos? Nos recuperamos Nos recuperamos Aquí nos recuperamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Excelente Excelente Muy bien Vamos a hacer un trabajo Corto Vamos a trabajar aquí Hacia adelante Y hacia atrás Vamos Conmigo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos Seis Siete Ocho Nueve Muy bien Nos recuperamos Excelente Excelente Nos recuperamos Nos recuperamos Nos recuperamos Nos recuperamos Listo Conmigo Conmigo van a trabajar Nos vamos recuperando Recuperamos Nos vamos a ubicar Todos van a trabajar conmigo Listo Abajo Bajamos Bajamos Todos Listo Vamos a trabajar con nuestros pies Vamos a trabajar con nuestros pies Lógico Abajo Listo 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 Vamos a trabajar Derecha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve 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 Diez Muy bien Este ejercicio nos va a ayudar A que la sangre circule como debe ser correctamente Listo 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 Bajamos Listo Manos atrás Listo Conmigo Piernas arriba Todos Arriba Arriba Conmigo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Te quedo Ahí me quedo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Pie Baja Bajamos Nos tocamos Con la hierve de los dedos Con la hierve de los dedos Nos tocamos Voy a ver Quien Está realizando El ejercicio Vamos a ver Voy a ver aquí Listos Se quedan No pueden Profesor Yo no estoy realizando El ejercicio Por lo que le dije Que ayer me caí en las escaleras Y me duele el pie Por eso Mi mamá Mi abuelo Me dijo que me siente Porque me iba a empezar A doler el pie Ya Ya Por eso Por eso Es la que se hizo La del pie La que me dolía La vida se me dio La vida se me dio Pero si estoy en el piso Ya Listo 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 Por eso Profesor Es que hasta ahora Tengo la crema Porque me siguen poniendo Las noches Ya Correcto Correcto Listo Listo Ubicarse La segunda serie Voy a verlos Vamos Todos Listo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Eh 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 Pare 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 Una Dos Bien Leonel Tres Cuatro Bien Una Cinco Seis Bien Mateo Siete Bien Elkin Tía Nueve Bien Jeremy Once Doce Bien Proce Trece Catorce Y quince Muy bien Ahí recupérese un ratito Recupérese Se recuperan Se recuperan Empezó a doer la La cabeza Si Siempre me recuperamos Y nos damos Un besito Me la comen Si más o menos Uf Estoy sudando la bota Pero si tienen los audífonos Si tienen los audífonos Dele estiramiento Todos estiran Arriba Vamos todos Vamos estiran Arriba Todos Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos a la mano derecha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cambia hacia el otro lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vamos rodillas Todas las rodillas arriba Derecha arriba Vamos Formando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Por encima Por encima Suyo Así Así Bien Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Bien Listo Por favor Pueden tomar Agüita Pueden tomar Agüita Hidratarse Profesor Profesor Todo eso Lo que estaba haciendo Yo hacía de chiquita Ah ya Correcto Qué bien Lo hacía de Hidratarse Hidratarse Hidratarse